Madre banda, anunciaron, o sea, ya es oficial, es totalmente oficial el reboot de Harry Potter Está cabrón ese pedo, eh, o sea, yo tengo varios problemas con ese reboot Para empezar, me sacó mucho de pedo, que me sorprendió muchísimo Que hubiera tanta gente que me... que me contestó o me debatió ese detalle, güey Pero a mí me llamó mucho la atención el hecho, me llamó mucho la atención el hecho de que usaran la misma música de las películas para anunciar un reboot Y ustedes dirán, no, Emilio, es que es la música básica de la saga, güey, o sea, ¿cómo no la van a utilizar? No, mis huevos, güey, es un reboot, no tenían por qué utilizar la música de Harry Potter, güey Emilio, es que es como Star Wars, Star Wars siempre ha sido la misma continuidad A menos que llegue Disney y te haga borrón y cuenta nueva Pero cuando es producto audiovisual, en el momento en el que sale, se supone que es canónico, güey Entonces, por eso utilizan la misma música, porque es la misma franquicia complementándose a sí misma Ya luego si llegan y sacan cosas del canon, ya es otra cosa, güey Oh, Emilio, es que es como en Justice League, güey, cuando utilizan el tema de Batman Eso fue una pendejada, güey, que no debieron hacer, porque ese no era el Batman de Michael Keaton Y no era el Superman de Christopher Reeve, por ende quedó de la patada, güey O sea, neta la justificación se me hizo súper tonta, güey, fue así como... Y es de no, o sea, es un reboot, no usas la música de las películas, punto No lo sé, pero bueno, y seguramente créanme que si hacen algún intro o algo así La van a terminar utilizando, güey, pero pues nada Punto ese reboot debió ser animado, sería mucho más sencillo todo Ya me imagino el bullín que recibirán los nuevos actores, pobres No deja eso, o sea, estoy de acuerdo con todo eso Que son temas también que la gente no está platicando, güey O sea, sí, seguramente, digo, ya por ahí andan haciendo memes, ¿no? De que seguramente a los Weasley, como son pelirrojos, los van a cambiar por afroamericanos Que no duden que va a haber personajes a los que les va a pasar eso, banda De una vez, plántenselo De una vez, plántense que van a meter algún personaje gay O incluso, a pesar de que J.K. Rowling está metida Va a estar metida en el proyecto de lleno Aún así, seguramente van a querer meter a fuerzas algo trans Justamente para no dar el mensaje equivocado, no lo sé O sea, igual le hacen más énfasis en la homosexualidad de Dumbledore, güey No tengo la menor idea Pero esas cosas van a estar ahí, güey O sea, es un hecho que van a estar ahí Y ya quejarse a estas alturas de eso Es como de, dude, es obvio que va a estar, güey, ya A mí, literalmente, lo que me preocupa Es, en primera, que están haciendo un reboot De Harry Potter, una historia que ahorita no necesitaba un reboot De un universo que claramente está atascado de historias por contar, güey No era necesario Y yo estoy de acuerdo Una serie animada que si hubiera estado chido Permitiría experimentar con algún tipo de animación interesante, güey No habría tanto problema con los actores Porque, vaya, si elegieran a alguien que no se parece al personaje Pues daría igual, ¿no? O sea, simplemente le va a dar voz y ya Pero aquí hay muchas cosas de por medio Si eligen, por ejemplo, digamos a Hermione Que saben que el delegado maldito en la obra Fue afroamericana, güey Si le eligen así en esta versión Güey, o sea, neta Yo entiendo que les encanta todo el tema de la inclusión Y todo ese pedo Pero a esa niña la van a destruir, güey O si lo hacen con Malfoy O sea, porque Malfoy es güerito, ¿no? Si lo hacen con Harry, güey Si lo hacen con quien sea Con Dumbledore, con Snape, con Hagrid O sea, no había muchos personajes afroamericanos en las películas Y por mucho que la gente quiera Por mucho que en Warner vayan a querer meter a estos actores Se los van a comer vivos Y si son niños La neta Y no digo que deba ser así, ¿eh? Al contrario Yo siento que si eligieran a Si sí hacen eso de que a toda la familia Weasley le llegan a ser morena, güey Déjenlos en paz, güey Los actores no tienen la culpa, güey Y ya, punto O sea Se convertirán en Vilma 2 Y fíjate que hay un problema Porque el problema de esa serie No es que Vilma sea morena, güey El problema de esa serie es todo Todo lo demás La historia, güey Los personajes Todo está mal Que Vilma sea morena no importa nada al final Porque el problema de la serie es todo lo demás ¿Ok? Entonces eso es a lo que ya deberíamos empezar a prestarle más atención A las historias, güey O sea, no al ¡Ay, no, güey! Es que, es que los niños, güey O sea, ya Simplemente Va a pasar, güey Así que cuando pase Van, al menos los que están en este chat No colaboren con la bolita de nieve, güey Dejen, o sea Dejen que la gente pendeja, güey Se encargue de quejarse de esas cosas, güey Al menos, repito Si las quejas van hacia Warner Que es así como debate No estoy de acuerdo con esto, ok Pero sabemos que no es así Hay gente muy tonta Que va a empezar a meter insultos A los chamacos, güey A la gente involucrada Cuando claramente no es su problema, güey Entonces, ustedes Simplemente, si Algo les puedo pedir Es que ustedes no se metan En esa bolita de nieve, güey Porque no tiene sentido El problema aquí Es que O sea, el que existe un reboot No tiene sentido, güey O sea, no tiene sentido Que existe un reboot de Harry Potter No es necesario para nada, güey Y ya hemos hablado mil veces De lo que es y no necesario Pero es que literal Harry Potter termina hace apenas 10 años ¿Por qué un reboot? O sea, tú dirás Una película de superhéroes Ok, tienes 60, 70, 80 años De cómics en los que basarte, güey Pero Harry Potter tiene 7 libros Y ya los completamos todos La gente ha tenido tiempo para leerlos Al derecho y al revés No me genera curiosidad Saber cómo sería la muerte de Dumbledore En live action Porque ya lo viví Ya sé que se muere Dumbledore Ya sé que Harry es un horror crux O sea, hay teorías Hay análisis de los personajes La gente ya En el universo de Harry Potter Se lo sabe de cabo a rabo No hay nada nuevo que contar, güey O sea, vean la diferencia Si ahorita me haces una serie de Harry Potter Puede que me expliques un poco más De contexto del castillo De Dumbledore De su vida, etcétera, etcétera Pero es que O no es tan fiel al libro Porque le cambian algo Y la gente se va a terminar quejando O es exactamente lo mismo Y pues ya pa' qué, güey Por ejemplo, en The Last of Us En The Last of Us Vi muchas quejas De que es que es la misma historia del juego Pues sí Pero tiene capítulos que son Totalmente nuevos O sea, la historia de Billy Frank Te complementan con el pedo de la harina Que es el origen de que se propagara el hongo Que era una teoría Que tenían algunos fans de hace rato Pero no estaba confirmada Y la serie llegó a confirmarla Te muestran un poco de contexto De cómo era el mundo antes O sea, aporta lo más posible Esa por ver cosas Que no salieron en las películas Y por ver escenas mejor dirigidas Eso sí Sobre todo a partir de la quinta película Pero también podía vivir sin verlo Es correcto Podríamos vivir sin verlo Pero si un punto le doy Y estás en lo correcto Mi buen güey Es que El señor David El señor David Yates Fue un Cáncer Para Harry Potter Es el peor director Que tuvo la saga Sin duda alguna La única que le salió bien En mi opinión Bueno, las únicas dos Fueron las de las reliquias Todas las demás Según Para mí No No aguantan Entonces Ese vato es lo peor Que le pudo pasar a Harry Potter David Yates Y lo que me consuela Es que A ver Superar el prisionero de Azkaban De De Cuarón Va a estar cabrón También el cáliz de fuego Va a estar difícil Pero Pero a ver Si la mitad de la saga Está mal hecha en películas Güey Pues Pues órale Ahí no tengo problema La cosa es que voy a tener que aguantarme Cinco temporadas De cosas que Siento que no necesitaban Ser retocadas Entonces bueno No sé por qué Siento que Daniel Redcliffe Va a ser James Para calmar el odio O sea Van a terminar Van a tener que meter A los personajes Algún personaje Algún actor De la De la franquicia anterior Aquí Porque Pues sí La verdad es que Seamos sinceros De hecho el anuncio Tiene un chingo de dislikes Nadie está contento Por diferentes motivos ¿No? O sea Porque unos dicen Para qué Otros dicen Güey yo quería una historia De otra cosa Otros dicen Este Otros por fans De las películas Es de Güey yo no quiero otra versión O sea Ya estoy enamorada de la mía Mi Queja nada más es Ya conocemos esta historia De hecho mi queja es Todas juntas Ya conocemos esta historia Ya conocemos las películas Sé que hay Mucho contenido omitido De parte de los libros Pero No creo que justifique Hacer una reinterpretación De esto ¿Sabes? Pero bueno Y mi mayor preocupación Y esto lo digo en serio Mi mayor preocupación Al enterarme De este De este anuncio Es que los niños Que vayan a elegir Para ser Harry, Ron y Hermione A menos Que respeten Y se parezcan A los actores De las películas Se los van a comer Afunadas Y no se lo merecen No creo Es que sabes qué Yo creo que va a ser Algo tipo Hogwarts Legacy Van a tratar de De respetar La estética Que la gente ya conoce Pero O sea Hacerla un poquito distinta Porque El Hogwarts del juego Tiene algunas secciones Que se parecen A las de las películas Pero También tiene otras Que son totalmente Exclusivas Y que no lo ves En ningún lado Entonces Podrían agarrar Un poquito de ambas Yo creo que como va a ser Un reboot Si tendría que ser Borrón y cuenta nueva Y Y lo que caiga Güey Pero Pues no lo sé Siento que Es el intento De Warner Por competir Con la serie De Percy Jackson Pero no tiene sentido Güey Porque la de Percy Jackson Nadie le está Nadie le interesa Güey A la de Percy ¿Quién se acordaba Que había una serie De Percy Jackson Alguien? No pues no Claro que no ¿Quién se acordaba Que existía una serie De Percy Jackson Güey? Intenta Para que sea un intento De competir Tiene que haber competencia Tiene que haber competencia Que piensas De que HBO Max Ya no se va a llamar HBO Max Sino que solo va a ser Max A mi se me hace Muy simple el nombre A mi se me hace Muy tonto Güey Porque Digo Seamos sinceros Lo que le daba El distintivo A HBO Max Era el HBO No el Max O sea No sé No sé por qué Digo Según es una decisión Ahí que Que tomaron Por la fusión Con Discovery Pero Podrían haberle puesto Como H Max O algo así Güey O sea Dejarle el Max Es como Max O sea Así le puedo poner A mi perro Güey ¿Sabes? Pero Pues eh Me da igual Cómo se llama La plataforma Está cagado Porque Ahora le cambiaron El color Ahora es azul Ahora ya tengo Disney Plus Ahora ya tengo Amazon Prime Y ahora ya tengo HBO Max Que es un color azul Es como de Ok Qué diseñador tan flojo El morado Era un distintivo Muy interesante No sé por qué Lo cambiaron No lo sé Pero bueno Cosas Cosas que pasen Supongo que Cosas que a alguien Le importan